Y tras los hallazgos recientes que se han hecho en la cárcel de Chalatenango, las autoridades del Gabinete de Seguridad han informado que las requisas en los penales van a continuar. Imágenes como estas han sido constantes en las últimas semanas. Las autoridades del Gabinete de Seguridad mantienen requisas en centros penales. El caso más reciente fue en el penal de Chalatenango, donde se localizaron tres caletas y decenas de ilícitos, como celulares y también objetos cortopunzantes. Estas bóvedas bajo tierra que se estaban construyendo se hicieron en el tiempo de la tregua. Es decir, en la tregua tuvieron permisibilidad por parte de las autoridades y de los centros penales para poder realizar este tipo de acciones. Incluso tenemos información de inteligencia, que también tenemos ahí algunas armas. Las medidas son parte del Plan Control Territorial, con el objetivo de cortar todo tipo de comunicación desde las cárceles con el exterior y de esta manera evitar que se ordene el cometimiento de delitos como asesinatos y extorsiones. Es por eso que las medidas de emergencia continuarán en los recintos de detención. Todos los fines de semana vamos a estar nosotros realizando requisas en todos los centros penales para estar decomisando los mensajes que salen hacia el exterior y también para llevar un poco de orden y higiene también a las celdas, porque ustedes han visto cómo hemos sacado una cantidad de plásticos y de basura que estaban dentro de las cárceles, más bien dentro de las celdas. El ministro también explicó en qué consiste la tercera fase del Plan de Seguridad, la cual se denomina Modernización. Es decir, vamos a dotarlo de equipo tecnológico que va a permitir también tener una mayor efectividad en cuanto a la reducción de los homicidios, al combate frontal de la delincuencia y también el tema de la desaparición. Dentro de las apuestas también se encuentra aumentar los efectivos militares y elementos policiales para el Plan de Seguridad. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. ¡Gracias!